¡Hey! ¿Qué pasa amiguitas y amiguitos? Estamos en el sistema de alcantarillado de Arkhan Asylum. Aquí Batman y yo, Gorka Conka, que os vamos a acompañar en este capítulo hasta el final de este juego tan maravilloso y tan entretenido que es Batman Arkhan Asylum. Otra vez, valga la repugnancia. Y es que creo que ya estamos en la recta final del juego. No sé por qué me da, viendo el tanto por ciento que llevo jugado. Bueno, misiones completadas, aunque no he completado todos los enigmas, que no sé si hará un especial de enigmas que me faltan por buscar. Igual no me lio, ya veremos. Pero bueno, creo que no falta mucho. Hemos luchado con casi todos los malos, los bosses villanos. Nos quedará yo que hay alguno más, pero bueno. Ahora mismo estamos en las alcantarillas y tenemos que ir a nuestro... Tenemos que ir a nuestro Vazcueva, la Vazcueva que tenemos en Arkhan Asylum. Y un poco más o por donde me dicen. Tenemos enemigos armados. ¿Quién es el armado? Es el primero que hay que matar, armado. armado. ¡Oh! armado. 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 wow 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 la puerta de alcalá supongo que lo has notado las plantas se han vuelto locas, detecto movimientos sísmicos por todas partes esto no me gusta da igual, tengo las muestras me voy a la Vazcueva para anunciarla bien, te diría que te dieses prisa pero seguro que sabes lo que haces contacta conmigo desde la cueva si necesitas algo vale, tenemos que ir a la Vazcueva a nuestra misión vamos a verla, sintetizar un compuesto a tititán en la Vazcueva para formular un compuesto a tititán que es a tititán, bueno, tratar un compuesto para las plantitas la Vazcueva no sabemos ahora mismo dónde está pero esto ya lo vimos, ¿no? para ver si es del entorno, ¿no? esto ya encontrará vale, esto que lo vimos anteriormente ahora sí que podemos ir a por él así que metemos esto y... y recogemos esto y ahora tenemos que ir aquí vamos a hacerlo ahí opa y dónde puedo subir por aquí no puedo ir por aquí no puedo ir y por dónde puedo ir y mira ¿cómo puedo hacer esto? debería estar estructural ¿con esto lo puedo dar? no ¿y con esto lo puedo dar? no ¿y con esto lo puedo dar? no ¿y con esto lo puedo dar? eh... no ¿cómo era esto? espérate eh... 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 había... hacemos zoom eh... rt no nada pues tenemos ahí una pared que no podemos subir ah, pero bueno, podemos subir por aquí vamos para arriba y... y... soltamos el... vale... eh... tenemos ahí a los cadáveres supongo que por aquí será supongo que por aquí escanear y abrir sí señor aquí estamos en nuestra casita la casita de la sierra muy bien, entramos por aquí a la cueva hoy voy jajaja es que soy soy malísimo, tío es que... me doy risa yo de lo malo que soy venga, va eh... vamos para arriba y llegamos aquí me he caído ahí ¿cuánto te falta para conseguir la cura? poco está siendo más difícil de lo que me esperaba el proceso es lento, difícil y no produce mucho antídoto ¿y la buena noticia? el compuesto sin duda detendrá a hiedra venenosa puede que también invierta la transformación del titán tengo que hacer más pruebas para estar seguro he programado el ordenador para que cree más pero tengo que salir de aquí y buscar a hiedra venenosa gracias a dios sus plantas han llegado al río gota gracias a dios bruce bruce ¿estás bien? estoy bien vaya por dios eso es lo que quería decir vaya por dios y no gracias a dios ¿no? ¿qué está montando? adelante gacheto brazo adelante gacheto pie ¿qué mierda es esa? oh ultra vatgarra mejora para la vatgarra lanza hasta tres ganchos a la vez sus puntos adicionales de algarra permiten derribar a estructuras débiles a distancia esto ya sé para qué vale para las paredes que estaban lejos ¿no? evita que hiedra venenosa destruya la isla vale ¿por dónde tenemos que ir? por dónde tenemos que ir a ver selecciona la vatgarra a ver pica oh yeah oh yeah oh yeah madre del amor hermoso chaval esto lo rompe todo hay más ultra vatgarra que son las mismas que estas claro pero que me puedo tirar desde ahí muy bien y por aquí no podemos ir porque están las plantas ¿no? porque si voy así esto está bloqueado por las plantas tengo que buscar otra salida efectivamente, pues a la ultra vatgarra tío vamos por aquí y vamos por aquí y hacemos un a flight vale, vamos para allá ¿no? ¿para dónde podemos ir? para allá arriba ¿algo más? no, fuera vamos por una cueva y salimos al exterior oh, qué bonito se ve Batman iba a decir se ve de Gotham City oh, ese es un saliente y tendremos que volar hasta allí y allí tendremos que pasar hasta esa cueva y subir hasta llegar a esa cueva y ese saliente bueno, me caigo dar por hecho de que me voy a snafrar in the middle of the road o sea snafrando total, venga vamos para allá muy bonito Arkhan digo Arkhan Gotham Gotham City precioso ahí está Win Enterprises y ahora tengo que ir oh, no llego, no llego, no llego no llego, no llego, no llego no llego, no llego no llego, no llego no llego hasta aquí abajo ahora vamos corriendo trepamos trepamos y para arriba ¿qué podemos ver por aquí? por aquí vemos algo no vemos nada ahora hay que llegar hasta allí no, eh yopa por aquí no hay nada, no? por aquí arriba o por ahí abajo por aquí arriba o por ahí abajo aquí podemos ver algo nada arriba oh shit, ahí hay uno, eh oh, 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 oh nos arriesgamos me va a caer tío, me va a caer ancho pero si he llegado, a este si que he llegado resulta que este ha llegado y no llego come on, como puede ser eso WTF ¿Dónde estoy? Lo volvemos a intentar, ¿no, chicos? Hombre. Lo volvemos a intentar, como me llamo Gorka. Venga, 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 y... ¡Lleva! ¡Toma! Plus Marquista, Yara, aquí. Hacemos así. Y ZIQI. Yara, allá arriba tenemos que llevar, de alguna manera. ¡Arriba! A la segunda ayuda a la vencida, chicos. El que no arriesga, no gana. Bueno, ha sido suerte, ¿eh? Lo he visto de pura suerte. Pura suerte, mamacita. Vale, miren, desde aquí todavía veo los cadáveres que he matado antes. Venga, y ahora... Ahí. Vamos para arriba. Y... Y para arriba. ¡Alright! ¿Y ahora qué? ¿A dónde tenemos que ir? Hasta allí, ¿no? Ahí. ¡Yopa! Bien. Vamos a resomarnos por si hubiera también alguna otra cosita que... No, 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 no. ¿Vistas bonitas de Gotan? Muy bien. Vámonos. ¿Y dónde estamos ahora? ¡Oh, shit! ¿Estamos otra vez aquí? Bueno. Y supongo que habrá que ir... ¿Para dónde? Pues por ahí no, ¿no? ¿Por aquí? No, por aquí no. ¿Y por dónde vamos? ¡Oh, my God! ¿Y por dónde vamos? ¡Ah, mira! Vamos para allá. ¡Opa! Very well, Manuel. Viejo alcantarillado. Y ya... ¿Es por aquí donde me he venido? Vamos por aquí. Ah, ahora podemos utilizar... Ahí, en el techo. Vamos a utilizar esto. La... Ahí está, ¿no? Venga, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Adiós! Y que descubra aquí... Algo a descubrir, ¿no? Sí. Y poco más. Nos dejamos caer. ¡Vámonos! Ah, una planta. Esa no estaba antes, ¿eh? Esa no estaba antes. Vamos a ver. ¡Hala! Mira, sí se rompe. Pues las otras cuales puede derrotar, sí. No me jodas. Batman, he ejecutado una simulación de los daños que causarán las plantas de hiedra. No llegarán muy lejos, mi antídoto se tendrá, igual que a hiedra. Espero que tengas razón. Estaría aquí si me necesitas. Otra planta allí. Otra planta allí. Vamos a ver si encontrar... ¿Aquí? ¿Hemos subido? Vamos a ver si hemos subido. No. Desde aquí no hay nada. O sea, que aquí ya hemos estado. No. Aunque aquí se ve verde. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Seguimos. Yo me meto en todos los sitios, ¿eh? ¡Hala! Se acabó lo que se daba. ¡Vámonos! ¡Oh, yeah! Un puzzle tiene muchos lados, pero solo algunos son visibles. Un puzzle tiene muchos lados, solo algunos son visibles. Seguimos. Oráculo, tenemos otro problema. ¿Y ahora qué? ¿Dos caras? ¿Riddle? ¿Una especie de robot gigante de Joker? Por desgracia, nada es tan sencillo. Estoy en el colector principal de las alcantarillas y parece estar contaminado con Titán. ¿Por qué? ¿Qué pretende ahora? Lo investigaré. Vale. Bueno, vamos a romper esa plantita. ¡Hala! Una menos. Ahí hay otra. Que van, tienes por ahí. Vamos a hacer una vuelta. Esta ya me hemos estado antes y ahí nos dejamos varias cosas. Porque no llegábamos a cogerlas, ¿no? No sé si lo hicimos. Entonces, ahora vamos a ver si podemos. Trepa, trepa, trepa. Uy, casi me quedo, chaval. A ver, por aquí hay algo, por aquí hay algo. Si caemos aquí, ¿qué pasa? Agua putrefacta verde. También está contaminada. Agua putrefacta verde. A ver si lo hacemos con esto. Nada. De ahí no llegamos a ninguno. Esto ha sido solo un sueño. Subimos. Arriba. Por aquí nada. Por aquí nada. Casi a la puta se fue. Vale. Por aquí nada. Vamos para allá. Muy bien. Let's go upstairs. Aunque no son muchos stairs, pero... Oh, oh, oh. Que no me caiga, que no me caiga, que no me caiga. El agua con titán parece corrosiva, pero no debería ser un problema para el traje. ¿Qué has averiguado? No sé si estás preparado para esto. No, pero adelante. Joker está bombeando todos los residuos del proceso del titán a esa cámara. Sirve como tanque de almacenamiento natural. Y cuando está lleno, suelta el agua al río Gotham. Normalmente no pasa nada, pero... Pero esta vez está lleno de titán. ¿Cómo lo vale? Estoy en allá. Yo no tengo problema, ¿no? Con el titán. Vale. Subimos por aquí. Y a ver qué podemos hacer ahora. Eso lo hicimos anteriormente. ¿Anteriormente en Batman? Ah, mira esto. Ahora sí que podemos llegar... Ahí. Vale. Y podemos coger este, que antes no podíamos. Y compramos. Y este lo matamos. Uno menos. Oh, ya. Esto no podemos haberlo cogido antes. Porque... Mira, ese de ahí arriba también. Pero no podemos subir. Tenemos que subir mucho más. Aquí. Preparo. Según los planos que tengo archivados, hay tres alas de control. La primera la tienes justo encima. Las cerraré todas. ¿Qué pasará si el titán llega hasta Gotham? No llegará hasta Gotham. Evita que Joker contamine a Gotham. Evita que Joker contamine a Gotham. Evita que Joker contamine a Gotham. ¡Ey! Y allá abajo hay una. Y allá arriba hay otra que no podemos llegar. ¿Y cómo llegamos allá arriba? Madre mía, muchos objetivos hay ahora. Vale. Pues podemos hacer... ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer... ¿Qué podemos hacer? Porque esto para arriba lo podemos subir, ¿no? Ah, sí. Sí, 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 sí. Podemos subir. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, sigo sin poder. Un poquito más para arriba. No. ¿Cómo podríamos subir más arriba? Vale. Ahora sí. Ahora puedo hacer... ¿Qué más hay por aquí? Esa de ahí... ¿Puedo subir más todavía para arriba? Sí ¿Dónde está? Está ahí arriba, ¿no? Venga, estamos ya casi arriba ¿Y cómo hago yo ahora? ¿Con la supergarra? Venga, vamos, 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 Pachi ¿Y ahora qué? ¡Hala! ¡Adiós! Bien hecho, Batman No, ¿y cómo hago yo para...? No ¿Cómo hago yo para subir ahí arriba? ¿Eh? ¿Cómo hago yo para subir ahí arriba? Ah, vale ¡Epa! ¡Oh! Uno menos ¿Qué dice esto? ¿Y esto qué? No entiendo esto Aquí está Ah, que se ve que el agua está bien Ah, vale Vale, vale Entonces, vamos a ver las emisiones Tenemos que evitar que yo que contamine el río ¿Cuáles son las salas de bombas? ¿O este? ¿Cláusula las salas de bombas? ¿Este? Uh, mucho hay que cláusula aquí, ¿no? Vale, entonces aquí Hemos hecho esto ¿Y qué iba a decir? Que... Ah, los secretos que no me quedan aquí son tres Bueno Vamos primero a la historia, ¿vale? Y luego ya vemos Sí, una cinta Paciente Waylon Jones Los progresos son lentos ¿Qué pasó en esa casa? Solo negocios ¿Negocios? ¿Qué clase de negocios Dejan una casa llena de cadáveres mutilados? No me gusta que me hagan perder el tiempo Si alguien no paga Hay que darle una lección Me debían dinero Así que les mató Y descuartizó sus cuerpos La policía nunca encontró nada Debían que haber mirado en las alcantarillas ¿Insinúa que los ocultó allí? Al cabo de un rato Normalmente tarda unas ocho horas ¡Eso lo de ese cocodrilo! ¡Arriba! Joder, fue dura la lucha de cocodrilo, ¿eh? En el anterior capítulo, ¿eh? Bueno, dura Fue interesante Vale ¿Esto qué? Necesito Algo No, no No sé en cuánto está ahí Bien, bien, bien Vamos a ver Tenemos que Bloqueada, bloqueada, bloqueada Un cable que va hacia allá Y un cable que va hacia allá Aquí el agua está contaminada, ¿no? Vale Voy primero A la izquierda Buah, chaval, aquí hay un huevo de peña, ¿eh? Venga, Batman, déjate ver ¿Esta es tu batcueva? Me voy arriba Uh, aquí hay mucha peña, chaval No temáis Las masas de plantas venerosas Ya habrán detenido al murciélago Y si no Siempre podáis sacarlo vosotros ¿Cómo me he metido en esto? Venga, venga, vamos Vamos, 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 vamos Venga, 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 venga ¿A dónde van? Hay muchos guardias aquí, ¿eh? Hay muchísimos guardias Siete Dos Cuatro Quiero que Gotham se derrita bajo una ola de potingue corrosivo ¿Es demasiado pedir? De verdad En un sitio donde cabe esperar a un murciélago Es en una cueva asquerosa Uno ahí Uno ahí Venga Vamos a ver si Los podemos En este sitio hay ruidos raros Y no sé distinguir ¿Qué es qué? ¿Pero qué haces? ¿Qué ha...? ¡Aaah! Uno menos Yo te suéltame ¡Suéltame! Que me haya librado del murciélago ¡Por favor! ¿Qué vamos a hacer? Dejad de ahí Tenemos problemas más gordos Buscad al murciélago Vale, me quedan seis, ¿eh? Espera, espera, que voy contigo ¡Te voy a matar! Me quedan cinco, ¿no? Me quedan cinco ¿Dónde están los otros cuatro? ¡Macho! Venga, separaros, separaros Ah, mira, este, 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 este Este ¡Eh, Batman! ¡Sé que puedes oír! ¡Quiero que le hagas daño a estos tríos! ¡No significan nada para mí! Vale Tres están aquí Uno ahí Pero estos están aquí juntos Vamos con... ¡Yo me encargo de la sala de control! Vale Ves, está ahí Separado Uno y dos Venga Tranquilo, Gorka No vamos a liarla No vamos a liarla Uno, dos Ya se han separado Venga Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? ¿Dónde están ahora? ¡Oh, shit! ¿Están todos abajo? ¡Ah! Venga Venga Vamos aquí, agachados ¿No le habéis encontrado? ¿Y a qué esperáis? Está ahí abajo Yo lo sé Y vosotros lo sabéis Así que ¡hacedlo ya! ¿Dónde están estos? No tengo miedo ¿Esto qué hacemos? ¿No? Eh, 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 eh No, esto Esto Venga Abrimos Bien ¡Oy, oy, 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 oy! Que está aquí Que me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto ¿Dónde están? Están ahí abajo Ha bajado, ¿eh? Ha bajado, ¿eh? Ahí hay dos y arriba tres Mira, mira, este viene por aquí, chaval Dos y uno, tres Es que están haciendo cobertura, tío No hay ni uno separado, ¿eh? No hay ni uno separado Vale Esto va a ser largo, ¿eh? Es que están mirándome todos, tío Están súper controlando todo, tío Esos dos los dejamos en paz Hay que acabar con estos tres Venga, baja Baja, esos están lejos Tengo uno, dos Tres Esos dos se quedan ahí Ese está solo, ¿no? Ese está ahí Me está haciendo muy largo Pero es que son muchos, tío Quiero que Gotham se derrita bajo una ola de potingue corrosivo Es demasiado peligro ¿Dónde está el otro? Ahí Uno, dos Es que esos me van a ver, tío Eso me van a ver Me van a ver Están ahí los cuatro, ahí juntitos, cabrones Venga, moveros En este sitio En este sitio hay ruidos raros Y no sé distinguir ¿Qué es qué? No se mueven, ¿eh? Venga Que quiero acabar ya, Copón Bien, ese ya se mueve Ese ya está Este ya está casi Venga, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Ya Uno, dos ¿A dónde va? Me han dado, ¿eh? Los capullos, ¿eh? Quedan tres, ¿eh? Me han visto Uno para allá Otro para allá Y el otro, ¿qué? Van para allá todos, ¿eh? Venga Venga, que no me maten ahora Es el sitio donde cabe esperar a un murciélago Es en una cueva asquerosa Uno, dos Y tres Venga, este vamos para allá Este está aquí abajo Venga Vamos, sal, 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 sal Pues, están los dos ahí Qué cabrón, ¿eh? Buah, estoy muerto, tío Que me cago en diez por uno, ¿eh? Voy a un tiro, tío, otra vez muerto, chaval Venga, dos, me quedan dos y estoy súper muerto, tío ¿Dónde estás? ¡Hombre herido, hombre herido! ¡Bien! Últimamente me estoy salvando de por poco, ¿eh? ¡Urciélago! ¡Es que nadie me escucha! ¡Es como si no quisierais que hubiese una plaga de plantas mudadas y mejoradas por el titán trepando por Gotham! ¿Esto qué es? No puedo entrar, qué coño Me voy, ¿no? Por poco, ¿eh? Últimamente estoy pasando las pantallas por poquito, por poquito, por poquito, tío Por poquito Venga, vamos a abrirlo todo Vamos a abrirlo Y aunque me estoy pasando de tiempo Hay que acabar esto, tío Hay que acabarlo ya Lo siento, chicos Va a ser más de 30 minutos esta vez Un ratón de por aquí Un ratón de por aquí Un ratón de por aquí Bien, ya solo quedan dos Vale Esto queda esto, queda eso, queda eso Y esto Aquí podemos poner un poco de este Vale, y lo explotamos ¿Y qué pasa? Bueno, y aquí lo vamos a dejar, ¿no? Ya hemos hecho esta parte Que ha sido un poco larga Pero hemos conseguido la bomba este Que nos queda la bomba oeste Hemos conseguido esta bomba Clausular, esta zona Y ahora vamos a por la oeste Pero bueno, ya el siguiente capítulo Y ya nos queda poco más Muchas gracias por ver este gameplay Pero este capítulo ha sido bastante tenso al final Casi me matan O sea, casi me matan Soy un poco jarto en eso No tengo nada de cuidado Pero ya está muy bien Espero veros en el siguiente gameplay De Batman Arkham Seed Chao Adiós, os quiero Suscribiros Gracias por ver el video Gracias por ver el video